Según un estudio, el 61% de los diputados del Congreso de la República utilizan las plataformas de Facebook y Twitter para interactuar con sus simpatizantes. La investigación realizada por el Programa de Opinión Pública de la Universidad Rafael Landívar reveló que los diputados 2.0 más populares en Twitter son Ninet Montenegro con 8.532 seguidores, Pedro Moadi con 2.297, Luis Pérez con 2.102, Gustavo Echeverría con 1.731 y Felipe Alejos con 1.517. La diputada de Encuentro por Guatemala, Ninet Montenegro, explicó que utiliza las redes sociales para estar más cerca de la población y poder conocer de primera mano lo que piensan y necesitan. De acuerdo con las estadísticas del informe, los partidos minoritarios como UCN, PRI, Encuentro por Guatemala, URNG, BAN, Winack y Victoria tienen el 100% de presencia en estas plataformas. La red de preferencia entre los congresistas es la de Facebook con el 53% de los usuarios.